La televisión soñada para mí sería una televisión hecha por el pueblo, por el mismo pueblo, por la misma comunidad. Sería esa televisión no manipulada por los grandes grupos económicos, sino por el pueblo. El mismo pueblo fuera quien hiciera sus propios contenidos, de cómo se hace una panela, de cómo se hace un guarapo, de cómo se hace, no sé, alguna artesanía. Todas esas cosas me parece a mí que sería muy bonito poderlo mostrar y dejar de mostrar tanta cosa mala y tanta maldad del ser humano. Para mí pues esta emisora, esto es mi vida, es mi pasión, es por lo que tanto he luchado y por lo que tanto he sufrido. La radio no da dinero, lo que da es satisfacción y mucha alegría de hacer este trabajo, pero por plata, si lo están buscando hacer por plata no van a llegar a ningún lado. Entonces, es primero pues enamorarse, enamorarse de lo que uno hace día a día. Colombia, potencia de la vida.